bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo de la vida del programador en esta ocasión quisiera hablar acerca de un tema que cualquier programador o aspirante a programador tendría que saber desde antes de aprender a programar y bien miren una de las primeras preguntas que me hacen mis nuevos suscriptores aquí en el canal es qué lenguaje de programación aprender qué lenguaje es el mejor para iniciar de hecho uno de mis vídeos que tiene más vistas que te lo voy a dejar aquí arriba por si no lo has visto se trata de los cinco lenguajes de programación que te conviene aprender a te conviene aprender y pues es uno de mis vídeos que más vistas ha tenido porque es una de las dudas principales que cualquier aspirante a programador tiene que el lenguaje de programación aprender desde un inicio cuál conviene aprender y en esa ocasión yo me acuerdo que puse spoiler les digo desde ahorita en primer puesto C++ o C la programación en C pero por qué elegí ese lenguaje de programación como primer puesto porque elegí C o C++ para iniciarte en el mundo de la programación bien en ese vídeo lo elegí desde el punto de vista de la dificultad de aprender lenguajes de programación ya que no es tan alto pero tampoco es tan fácil como otros lenguajes por ejemplo Java y desde mi punto de vista si aprendes ese primer lenguaje que básicamente es el padre de los de otros diversos lenguajes modernos si lo aprendes primero los demás se te van a facilitar ahora bien qué pasaría si lo ves desde el punto de vista económico si lo ves desde el punto de vista de qué empleo puedes obtener al momento de aprender un lenguaje de programación cuál lenguaje de programación te conviene más aprender y bien uno podría pensar voy a ponerme a buscar empleos y voy a ver qué qué empleos son los que más ofertan en páginas web por ejemplo o hasta en el periódico hay veces que todavía ofrecen lenguajes digo ofrecen trabajos de programador y podrías estar viendo ahí qué tipo de lenguajes de programación te piden y eso sería una buena opción pero qué tal si vamos más allá qué tal si en lugar de buscar manualmente cuáles son los lenguajes de programación que más se ofertan en las bolsas de empleo qué tal si vamos más allá y tratamos de saber qué es lo que las empresas piensan al momento de estar pidiendo un programador que sepa x o y lenguaje de programación pues bien antes de responder esta pregunta quisiera comentarles una pequeña anécdota que acaba de pasar hace poco muy bien hace unos días fui a una apple store porque fue un apple store porque quería que me repararan la batería de mi iphone que se la cambiaran y porque fue ahí no se la cambié yo mismo pues porque fue gratis si quieren saber más de esta historia y tienen un iphone que la batería se apaga cuando tiene como 40 o 50 por ciento te invito a que veas este siguiente vídeo que voy a subir todavía no lo subo pero aquí voy a poner la tarjeta cuando lo tenga muy bien después de este pequeño anuncio quisiera comentarles que al momento de estar esperando a que me atendieran me puse a ver que había una infinidad de empleados por ejemplo en tiendas como oxxo puedes ver que tan solo hay dos empleados de los cuales uno te manda a la siguiente caja así que básicamente tienes un empleado que te atiende pero en tiendas como esta me impresionó aún así sabiendo que apple tiene tanto dinero y le va muy bien como empresa que fácilmente había más de 50 empleados como supe que había más de más de 50 empleados para las personas que no hayan conocido todavía en persona un apple store básicamente las personas que son empleados de esa tienda tienen tienen una camiseta distintiva por ejemplo una de color rojo que puede decir apple o simplemente tiene un ipad con el cual están atendiendo los clientes y bien 50 empleados me puse a pensar son muchos muchos empleados para una sola tienda lo cual significa que vender muy bien para poder mantener a tantas personas ahí en su en su como se llama en su nómina para mantener a tantos empleados en la nómina tiene que ganar muy bien y eso tan solo es una sola apple store además de eso también note que había fácilmente tres veces más personas eran como unas 150 personas la verdad estar dentro de un espacio contenido de ese tamaño con 200 personas parecía como si fue un mercado o como un tianguis me estresé un poco pero fuera de eso me di cuenta que o más bien dicho me puse a pensar si yo desde más joven me hubiera puesto a analizar esto tal vez hubiera elegido el lenguaje de programación swift o objective c como mi primer lenguaje a aprender porque lo digo mira lo que me puse a pensar es que para que una empresa contrata tantos empleados y tan solo en una tienda tiene cientos de tiendas ahora imaginen cuántos empleados tienen en nómina en sus tiendas significa que les va muy 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 bien y esto a las empresas les conviene si existe una empresa más alta por ejemplo apple que desarrolle aplicaciones o programas o es una empresa tecnología empresas más pequeñas que existan en diversos países por ejemplo aquí méxico y ofrezcan empleos a programadores a ellos les va a convenir aprender esas tecnologías que la empresa mayor está está ofreciendo en el mundo por ejemplo swift otro ejemplo sería microsoft después de ello fui a la microsoft store también tenían muchos empleados pero eran como unos 10 o 15 no tantos y también había muchas personas pero no eran tantas eran unas 40 personas por ejemplo y eso me va a entender que aunque les va bien no les va tan bien por lo menos en esa área en esa área donde está la tienda pero aún así me puse a reflexionar que estas empresas de tecnología nosotros como programadores dependemos de ellas sé que suena algo tonto sé que suena algo muy obvio pero si nosotros nos ponemos a pensar las compañías que les está yendo bien en el presente eso significa que las otras compañías locales de tu país van a tener más posibilidades de pensar en ellas y querer más empleados que sepan las tecnologías que dichas empresas mayores están ofreciendo por ejemplo microsoft con su c-sharp por ejemplo apple con su objetivo c o con su swift este tipo de lenguajes de programación les conviene a empresas que quieren tener algo más seguro y algo que les gusta a las empresas es la seguridad déjenme decirles aquí no le gustaría tener dinero seguro mi recomendación para todos los que me están viendo y que apenas van a iniciar programar si lo que más les interesa es tener un empleo que les paguen bien o un empleo o más bien dicho encontrar empleo más fácilmente pónganse ver qué empresas de tecnología les está yendo bien en el momento y no tan solo en el momento qué empresas de tecnología les puede ir bien en un futuro un claro ejemplo de ello es hace 10 años imaginen hace 10 años se presentó el primer iphone y las empresas y las personas que apostaron por dicha presentación les fue muy bien y por lo menos durante los últimos 10 años les ha dado de comer les ha dado dinero porque ellos vieron que esa tecnología tenía futuro vieron que el celular o el iphone tendría un futuro en el mundo de la tecnología y la información aprendieron a programar en dicha plataforma y tuvieron muchos ingresos hasta y de hecho las primeras personas que apostaron por ello pudieron haber hecho aplicaciones tan tontas que que da risa que personas sacaron mucho dinero con ellas por ejemplo la típica aplicación de látigo que pulsaba si sonaba como un látigo o bueno moviese el celular y sonaba como un látigo o la aplicación que pulsaba un botón y se echaba un pedo el celular como una aplicación que se eche una flatulencia va a generar dinero actualmente ya no es posible pero antes de que se inundara el mercado de aplicaciones eso era muy posible y ya para terminar un ejemplo en la actualidad imaginen que en un futuro la realidad virtual sea igual de popular que actualmente los celulares o las aplicaciones móviles imaginen que las aplicaciones de realidad virtual sean el futuro sea lo que en los próximos 10 15 años va a dar dinero ok tal vez entonces si tú estás queriendo buscar un lenguaje de programación que te dé de trabajar o que sea más fácil conseguir empleo podrías ir aprendiendo el lenguaje de programación que sea necesario para programar dichas aplicaciones de realidad virtual por ejemplo para programar de manera un poco más fácil de realidad virtual se puede utilizar unity y que utiliza unity por ejemplo podrías utilizar c sharp entonces podrías empezar a programar en c sharp y empezar a aprender ese lenguaje de programación así que desde ese punto de vista de conseguir empleo o conseguir una fuente de ingresos mayor con el lenguaje de programación que tú aprendas tal vez podría ser una buena opción así que eso sería lo que quisiera debatir en este vídeo quisiera que por favor en la caja de comentarios pusieras qué qué tipo de lenguajes de programación piensas que tienen más futuro no no pensando desde el punto de vista del anterior vídeo de cuál lenguaje de programación te conviene aprender por su facilidad o por su dificultad sino que quiero que en este vídeo debatamos qué lenguaje de programación parece que tiene más futuro serán los lenguajes de programación de aplicaciones móviles o serán lenguajes de programación de realidad aumentada o serán otros tipos de lenguaje de programación nuevos así que me gustaría que debatamos eso en la caja de comentarios y yo te voy a responder también me interesaría saber la audiencia que tiene más experiencia porque yo me considero un programador novato tengo muy pocos años de experiencia hay programadores que en este canal que ya tienen 10 15 años de experiencia si ustedes ya les ha pasado algo así que aprendieron un lenguaje de programación y en un futuro ya no funcionó y piensan que no combino aprender ese lenguaje quisiera que lo comentaran o si por el contrario se apostaron por una tecnología y les ha ido muy bien con esa tecnología me gustaría también que lo comentaran y lo debatamos aquí en la caja de comentarios esto sería todo muchísimas gracias por formar parte de este canal ya saben manita arriba si te gustó manita abajo si no te gustó suscríbete si te gustan este tipo de vídeos me ayudaría mucho y nos vemos en un siguiente vídeo de la vida del programador muchísimas gracias hasta la próxima bye si te gustó este vídeo considera suscribirte al canal y pulsar la campana de notificaciones que se muestra en pantalla también si quieres apoyar a que mi canal crezca te invito a mi página de patreon.com diagonal vida donde podrás recibir diversas recompensas muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo